¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a probar la primer carta femenina como defensa central que he probado en la temporada y vamos a sacarle también review a esta mapileón. Hay cosas donde pinta muy muy bien y otras cosas donde puede que no sea tan prometedora como otros centrales en el juego y vamos a aprovechar para utilizarla junto a Jules Kunde para ver que también se puede comparar a defensas que pintan muy 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 prometedores para esta temporada y ver si puede ser una carta usable. ¿Qué nos ofrece esta mapileón? Tenemos 1.69 de estatura que es un tema muy importante a tomar en cuenta con un central. No es una estatura deseable en esta posición. Worker se elevado elevado con 2 estrellas, 3 estrellas tipo de aceleración controlada. Posición obviamente solo defensa central y estadísticamente ¿Qué nos ofrece esta mapileón? Tenemos reacciones y compostura top encima de 90 chicos para el arranque del juego brutal para esta mapileón. Agilidad y regates malitos de 70 y 68 respectivamente. Buen control de balón y buen balance para esta carta. 90 en intercepciones con doble 91 en percepción defensiva y en trance que es una locura para un central a estas alturas del juego. Buena fuerza, buena agresividad aunque hay que ver que también se notan por la estatura. Potencia tiro normal, perdón, tiene potencia tiro, tiene tiro largo que para un central es algo raro. Y un ritmo de 75 que no es malo pero podría ser mucho mejor. Rasgos para esta mapileón. Tenemos encaradora, bloqueo, intercepción, playstyle plus de defensa. ¿Se llama defensa? No, se llama anticipación, perdón. Y playstyle regular de barrida, tiro colocado y pase largo. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de esta mapileón. Bueno gente, ¿qué opino de esta mapileón de oro de 89? Cabros, ya había grabado la review de esta mapileón y traía el micrófono muteado, soy un desgraciado. Pero bueno, va a ser una de las primeras reviews del día de hoy. Hoy tengo una tanda de 6 reviews que grabar. Tengo 10 reviews pendientes de héroes de cartas de oro que van a ver más adelante. Y esta review de mapileón tenía cocinándola ya como una semana chicos. Tenía mucho rato que probé esta carta de mapileón. Solamente que no había tenido oportunidad de grabar el video hasta ahora. Ahora, chicos, la posición de defensa central era la posición y yo creo que no soy el único que más me preocupaba junto a la de porteras para esta temporada. Porque tenía toda la pinta de que las defensas centrales iban a ser cartas que no iban a utilizarse, pero para nada. Y no solamente eso, que iban a ser cartas un poco inútiles. Yo no puedo hablar de todas las defensas que sean femeniles. De lo que sí puedo hablar es de esta mapileón. Y la verdad es que me sorprendió un montón esta jugadora. Ahora, desafortunadamente, porque quiero decirlo una vez, en mi opinión, a pesar de que me sorprendió y es muy buena, en mi opinión no le alcanza para ser una carta que yo utilizaría antes que otros centrales más meta. Pero de que es muy buena esta mapileón, créanme que es muy buena y era algo que para nada me esperaba. Vamos primero con los temas positivos de esta mapileón. Primero, obviamente, mencionar el lado defensivo, chicos. El face stat de la carta, creo que es la carta con más face stat defensiva, que sea carta de oro o que sea... Sí, está empatada. No, es Renard la carta que tiene más face stat de defensa. La enorme diferencia es que Renard tiene 53 puntos de ritmo. Pero bueno, la segunda carta de oro con más face stat de defensa. Y se nota mucho. No solamente por los stats y por las animaciones que son muy buenas. Pero esta mapileón, en mi opinión, tiene otras dos cosas que muy probablemente le vengan muy bien a la hora de defender. Número uno, la reacción es de 91. Y número dos, los play styles de esta mapileón. Tienes prácticamente todos los play styles defensivos del juego. Y como play style plus tienes el de anticipar, que es el del mapachito. Que es un muy buen play style, chicos. Se nota mucho. Porque mete el pie y de manera definitiva se queda con el balón. En la gran mayoría de circunstancias, no voy a utilizar un porcentaje, pero en la gran mayoría de circunstancias... Se queda con el balón de manera definitiva y también muy importante. Es muy automática a la hora de defender. Si estás ahí medianamente cerca de la jugada, quita el balón. Mete el pie y se queda con la pelota, que es algo muy positivo. Ya me lo esperaba un poco con esta mapileón. No a este grado. Eso sí lo voy a decir. Otra cosa donde me sorprendió mucho esta mapileón, y no me lo van a creer mucho porque al final del día es una defensa con 1.69 de estatura. Es el lado físico. No me parece top, ni mucho menos, pero sí me parece buena físicamente. No lo hace nada mal. Ojo, contra delanteros que sean muy físicos, obviamente puede haber problemas con esta mapileón. Y al final del día, a pesar de que es buena físicamente o mucho mejor de lo que esperaba, no va a ser mejor que otros centrales más meta. Y es algo que obviamente tienen que tomar en consideración. Pero la fuerza y la agresividad se le notan muy, muy bien a esta mapileón. Y creo que es un caso similar al de Jules Koundé. Por ejemplo, yo sé que Jules Koundé mide casi 10 centímetros, no, 11 centímetros más que esta mapileón. Pero lo que voy a ver es que a lo mejor son defensas de los cuales no esperas mucho físicamente. Y la verdad es que no dan lata en la gran mayoría de circunstancias. Insisto, va a ser inferior que muchos centrales meta. Y no le alcanza para que yo la recomiende más que otros centrales meta. Pero les mentiría si les digo que tuve problemas con el ritmo. Reacciones con postura top para esta mapileón, que en mi opinión las reacciones la hayan un montón en el lado defensivo. Tienes una distribución espectacular para un central a estas alturas del juego. Sobre todo acompañado de ese 91 de compostura que es muy, pero muy alto para un central con estos stats de distribución. Bien, ¿qué otra cosa me gustaría mencionar de esta mapileón positiva? Los links, chicos. Los links del Barça femenil son muy fuertes esta temporada. Al menos al inicio, las cartas buenas del Barça femenil son muy, muy buenas. Y esta mapileón le da un hyperlink, por ejemplo, a Patricia Guijarro. Tienes link con Rolfo, que es una carta... Probablemente mi carta favorita o la que más me ha sorprendido esta temporada. Le das link a Hansen. Por ahí hay una carta en el pase temporal que también no pinta nada mal y es del Barça femenil. Es española, así que la puedes complementar con cartas como Ansu Fati o Marcos Llorente. Son muy, muy buenos links. Y sin mencionar cartas varoniles del Barcelona que también le dan un link de club muy valioso a esta mapileón. Ahora, otra cosa negativa y para mí es todavía más fuerte que el lado físico para no considerarla más que central es más meta. El ritmo. El ritmo no es malo, hermanos. Pero sí encontré una diferencia clara entre el ritmo de centrales como Araujo, Militao, Edgar, Koundé, Van Dijk y el ritmo de esta mapileón. No lo hace mal, pero en carrera mediana o larga hay muchas veces donde yo sentí que le llegaba un poquito forzada. Y varias otras ocasiones donde de plano no llegaba. Y para mí es algo que sí me terminó afectando y perjudicando en la experiencia que tuve con esta mapileón que, insisto, es muy buena. Pero creo que no le alcanza para ser mejor que centrales más meta. Y bueno, gente. Conclusiones finales de esta mapileón de oro de 89. Hermanos, para mí una muy, muy grata sorpresa de esta mapileón. Para mí una excelente defensa central. Pero desafortunadamente, por más que me sorprendió y por más buena que me pareció, es una defensa que yo a nivel personal no recomendaría que otros centrales que pueden ser más meta. Y sí pongo a Edgar encima de esta mapileón. Porque a mí personalmente el ritmo de Edgar me gusta mucho más. Y físicamente Edgar es mucho mejor que mapileón. Pero si tú no tienes ningún problema con el ritmo de esta mapileón, perfectamente te va a gustar más que Edgar. Porque de verdad, créanme cuando les digo que tiene mucho imán. Y créanme también cuando les digo que es bastante buena. Solamente que no, chicos. No la recomendaría más que centrales más meta en el juego. Lo que sí te diría, o un muy buen caso para recomendar a esta mapileón. Es si la tienes, por ejemplo, intranserible y tienes una Patricia Guijarro o tienes una Rolfo en tu equipo. Chicos, si no tienes nada mejor, está súper bien. Te va a ir muy, muy, muy bien defensivamente y en general como defensa. Apartados individuales para esta mapileón, chicos. Creo que en el lado defensivo no ocupo explicar demasiado. Tienes el playstyle plus del maldito mapache. Tienes casi todos los playstyle defensivos que se le notan muy bien junto a esos stats. Y que también, además de los stats, se complementan muy bien con las reacciones. Que son muy, 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 muy top para esta mapileón. La movilidad del regate, chicos. La movilidad es muy buena. Las reacciones se notan muy bien con y sin balón. El regate más o menos. Y sí me gustaría hacer un poco de énfasis en eso. Porque he visto que algunas veces me preguntaron si la utilizaría de mediocampista defensivo. Yo personalmente no la utilizaría de mediocampista defensiva. Por último, físicamente un 83. A mí me sorprendió, hermanos. No es una carta top físicamente. Hay mejores cartas que esta mapileón. Sí las hay. Pero créanme que sorprende. En la gran mayoría de casos no tuve mayor problema con ese lado. Distribución de 89. Es top la distribución de esta mapileón. No mucho más que decir. Y en el ritmo sí le pongo un 78. En la gran mayoría de casos me respondió bien. Pero sí llegaba un poquito forzada a las jugadas. Y al final del día es una de las razones importantes. Por las cuales no la contemplaría frente a otros defensas que sean más meta. Y esa es la mejor manera de describir a mapileón. Es una muy grata sorpresa porque es muy buena. Sobre todo defensivamente es espectacular. Pero desafortunadamente no le alcanza para llegar a recomendarla más que otros centrales meta. Por el video de history a todo. Y nos vemos en el próximo video.